Beba esto todos los días y dejará de usar lentes. Mejora la vista, ve mejor sin lentes. En el día de hoy le voy a preparar un jugo que de seguro le vas a ayudar a proteger la salud de sus ojos y a mejorar su sentido de la vista. Esto es gracias a los ingredientes que escogimos para preparar este jugo. El cual también ataca enfermedades que causan la pérdida de visión, como la diabetes, la presión alta y el colesterol malo. Te diremos paso a paso cómo se prepara y cómo se debe tomar correctamente. Primero te invito a suscribirte a nuestro canal de salud, pulsa me gusta al video y compártelo con alguien que lo necesite. Para preparar este jugo, escogimos los mejores ingredientes. El primer ingrediente que escogimos es el ajo, porque contiene luteína, ciasantina, zinc, vitamina E y C, lo esencial para tener una visión óptima. También el ajo es bueno para el diabético y para ayuda a reducir el colesterol malo, que esas son de las enfermedades que también causan la pérdida de visión. El segundo ingrediente es la zanahoria. Contiene grandes cantidades de carotenoides, beta caroteno y un alto contenido de vitamina A, lo cuales mejoran la salud de los ojos y nos protege de la degeneración macular. También la zanahoria es bien útil para la diabetes y para bajar el colesterol malo. Este vegetal también evita enfermedades como las cataratas, la miopía, el glaucoma, entre otros más. También usaremos espinacas. Ayuda a la prevención de patología asociada a la edad. Favorece a la protección de los ojos frente a la luz solar y a las cataratas, gracias a la luteína, las ciasantinas y los antioxidantes que la componen. Por último, usaremos el limón. El limón es rico en vitamina C y es también alto en antioxidante esencial para la salud ocular. También el limón baja los niveles de colesterol malo y es bueno para la diabetes. Ahora busque lápiz y papel para que escriba la receta correctamente. De una zanahoria grande usaremos simplemente un cuarto, la pelaremos y la cortamos. Ya la tenemos lista aquí. También usaremos dos dientes de ajo, lo pelamos y también lo ponemos ahí. También usaremos diez hojas de espinacas. Por último, usaremos medio limón y de su preferencia ya sea amarillo o verdes. Ahora vamos a unir todos los ingredientes en el vaso de la licuadora. Esprimimos medio limón amarillo. Por último, usaremos un vaso de agua. Ahora debemos licuarlo bien. Ya el jugo está listo para consumir. ¿Cómo lo va a consumir? Lo va a consumir en ayunas y lo va a hacer por 21 días. Descanse diez días y reinicie el proceso. Hágalo más o menos tres veces de esta manera. Y verá que su visión, el colesterol y la diabetes van a mejorar notablemente. No olvides, si no estás suscrito al canal, suscríbase. También compártelo con alguien que lo necesite y dele un me gusta al video. Y si le gustó este remedio y sufre de la visión, colesterol o diabetes, escríbame la palabra visión. Le digo como siempre, que el Señor me lo bendiga. All mañana y siempre. Mucha salud para todos ustedes, mi gente. Adiós.